Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y como ya es costumbre en el canal les traigo las nuevas noticias, novedades del mundo de Free Fire Y así es chicos, hoy tenemos un evento de recarga y una nueva ruleta mágica Si quieres conocer como funciona, quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo Así que sin más, comenzamos Y bueno chicos, aquí tenemos el evento de recarga de Bat Donde al recargar un diamante estarías obteniendo 3 cajitas de estas de chicos salvavidas Y al recargar 500 diamantes estarías obteniendo lo que sería esta arma mano de psicópata Y bueno chicos, pues aquí estamos viéndolos, ya hice lo que sería la recarga Ahora te recomiendo, en tu caso, este evento de recarga va a terminar el día 4 de septiembre Así que el día, si no mal recuerdo, el día de mañana martes va a estar saliendo la agenda semanal Te recomiendo que pues esperes a ver si hay otro evento de recarga que se empalme con este Para que así puedas obtener 2 premios en uno En este caso, pues yo ya los obtuve Para enseñárselos vamos a obtener estas 3 cajitas Vamos a abrir y bueno chicos, pues no hubo gran cosa, vale Y en este caso, pues vamos a abrir lo que sería obtener más bien este Bat Vale chicos, este bat fue la temática de lo que sería esto de psicópatas Está realmente bonito y bueno chicos, pues así sería para que más o menos vayan viendo si les conviene esta recarga Y como les digo, pues esperense si gustan a lo que sería la agenda semanal para ver los eventos Vale chicos, y bueno chicos, el segundo evento de esta noche es esta ruleta mágica Que realmente pues ya se está quedando casi cada semana Desafortunadamente este tipo de eventos no me gusta Y bueno chicos, en esta ocasión tenemos el skin principal, el azul, aquí lo estamos viendo Y bueno chicos, entre los otros premios que podemos obtener sería Luqueta, esta mochila y bueno, premios de relleno Realmente yo siento que este evento es de relleno Hay quienes les va a gustar la skin y es completamente razonable Si es así y le vas a intentar muchísima suerte En este caso solamente voy a dar algunos giros para ver cómo funciona Para que vean más o menos cómo funciona Entre los premios bonus tenemos lo que sería un ticket de la look royal de diamante Al hacer dos giros, al hacer cuatro estaremos obteniendo dos tickets de la look royal de armas Y al dar cinco giros estaremos obteniendo dos tickets de incubadora Realmente se me hacen unos premios bonus muy, no sé, muy simples a mi parecer Vale chicos, en esta ocasión pues como funciona Simplemente tienes que eliminar dos premios En primer lugar vamos a eliminar este Y lo que sería la cajita de armas Vale chicos, damos en confirmar Ok, y bueno chicos El primer giro está en nueve diamantes Progresivamente va a ir aumentando el valor Aquí vamos a poderlo ver Estará en nueve, diecinueve, cuarenta y nueve, noventa y nueve Ciento noventa y nueve, doscientos noventa y nueve Cuatrocientos noventa y nueve Y el último quinientos noventa y nueve Para que más o menos vaya dando la cuenta Usualmente casi siempre está el último Hay ocasiones en que da a la primera Pero casi siempre está el último chicos Así que lo que yo les recomiendo Si tienen algunos diamantillos Puedes darle el primero o el segundo giro De ahí no más Obviamente pues si quieres hacer el skin Puedes intentarle En este caso vamos a dar solamente tres giros A ver que suerte tenemos Así que, ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso Vale, confirmamos Y bueno, desde aquí estoy viendo que no me van a dar Pero bueno, dos tickets de lucro y de armas Se agradecen Vamos a dar diecinueve Vamos a dar otro giro A ver que obtenemos Realmente no tengo Vale, cinco de estas cajas Vamos a abrirlo rapidísimo Y bueno ¡Premios dirían premios Kaka! Vamos a dar el último giro de consolación Bueno chicos, pues ¡Lo logró señor! ¿Lo logré? ¡Uf! Y bueno chicos, este evento no resultó tan estafador Realmente no esperaba ganarlo Así que pues Está bien, está bien Vamos a ver Vamos a abrirlo Vamos a equiparlo rápidamente Y vamos a reclamar este premio Y vale chicos Pues así sería el skin Obviamente no sin el pelo blanco Pero así sería el skin Del elfo azul Yo les recomiendo dar los primeros dos o tres kilos De ahí ya no más chicos Porque pues el precio ya va aumentando muchísimo Y bueno chicos Estamos en la sección de saludos Recuerda que si quieres que te mande un saludo Simplemente déjalo en la caja de comentarios Y en el próximo video te estaré enviando saludos Y bueno chicos Le quiero mandar saludos a Gael Rodríguez Muchísimas felicidades por haber conseguido también esa pared Me alegra mucho por ti También le quiero mandar saludos a Samir Y bro Este bro consiguió la skin de la escopeta en nueve diamantes Igualmente muchas felicidades También le quiero mandar saludos a Dylan bro Me encantó tu comentario Una disculpa Y espero esa manzana estuviera riquísima También yo le quiero mandar saludos a Javier Durán Bro Muchísimas gracias por ver esa historia Y bueno chicos Pues se vienen grandes cosas También le quiero mandar saludos a Elmancas bro Muchísimas gracias Lo conocí como El Tamales Pero ya se cambió el nombre Pero lo sigo recordando Y bueno chicos También le quiero mandar saludos a este crack Que también consiguió la pared en estas cajitas De misma forma a Franci Bro Muchísimas gracias por todo el apoyo en todo este tiempo De igual forma le quiero mandar saludos a Kira Channel Muchísimas gracias señorita por ver el video Y aquí está tu saludo sin falta Y por último pero no menos importante Le quiero mandar saludos a Ángel Ángel Bro Muchísimas gracias Claro que se te recuerda Y eres importante para el canal Y bueno chicos Esos fueron los saludos del día de hoy Y bueno chicos eso fue todo Espero les haya gustado el video Si es así deja tu podoso like Así como tu chulo comentario Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas y actives campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Así que sin más me despido Deseándote una bonita mañana tarde o noche Dependiendo de la hora que me veas Y ya sabes crack Nos vemos en el siguiente video Bye bye Y ya sabes Bye bye Y ya sabes